Estamos en un momento donde toda la humanidad se está planteando hacia dónde va nuestra salud, qué es lo que estamos haciendo con nuestra salud y lo mismo nos estamos planteando los médicos. Evidentemente la forma en que estamos utilizando para tratar a los pacientes no está siendo efectiva. Debemos hacer que los pacientes también sean responsables de su salud y para eso la persona necesita tener conocimiento porque si no conoce su cuerpo y cómo cuidarlo no puede hacerse responsable de él. Y es ahí donde está el punto de quiebre para que la medicina en general deje de basar sus tratamientos únicamente en fármacos. Y en este momento no sólo las personas sino también todo el ámbito médico está replanteándose eso. Y en este camino vamos. Pero para eso tenemos que ir haciendo múltiples cambios. Como por ejemplo empezar a ser nuestro el tener y llevar una vida saludable. Como es hacer ejercicio, como lo es consumir alimentos orgánicos que son los que son más ricos en nutrientes y al no tener pesticidas y sustancias tóxicas no compiten con los nutrientes que necesitamos. También el tratar de empezar a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestras barreras hacia las infecciones y hacia otras enfermedades. Por eso es fundamental mantener el intestino con un tránsito intestinal adecuado hacer una limpieza del intestino mediante la hidroterapia de colon que es la mejor forma de hacerlo porque logramos limpiar todo el intestino todo el colon que es un metro y medio de colon. No es lo mismo que hacer un enema porque solamente limpiamos 20, 30 o 40 centímetros con un enema. Con la hidroterapia de colon logramos la higiene de todo el colon y a partir de ahí fortalecer la inmunidad aportando probióticos y aportando nutrientes desde la alimentación pero también complementándola.